Bueno miren y ahora vamos a comprar dos pases por uno, entonces está el bono de diamantes, hemos recargado 300 diamantes y por acá podrán ver que en eventos de recarga, bueno podemos reclamar el carro, pero vamos aquí directamente y agarramos 100 diamantes, agarramos 100 diamantes y tenemos 500 diamantes por acá y podemos también intercambiar de la recarga acumulada, pero eso lo dejamos para después porque ahorita estamos comprando dos pases por el precio de uno. Bueno, vamos acá donde dice tienda, vamos a regalo, vamos a objeto, dar, dar y aquí tengo las dos cuentas a las que me voy a enviar el pase, mis dos cuentas, 600 diamantes, le damos siguiente, dar, usamos el cupón porque tenemos un cupón sin diamantes y así podemos obtener dos pases por uno. Enviado, perfecto, ahora voy a mis otras dos cuentas que las tengo aquí abiertas, revisamos el correo, esta es la secundaria, Luqui te ha mandado un regalo, abrir, obtener y podrán ver que tenemos el pase número. En esta cuenta he comprado absolutamente todos los pases desde el pase de, quiero ver, desde el pase de Reyes recuerdo, sí, aquí está, miren, ve, toca para omitir, hemos desbloqueado 22 veces el pase Buya, pero pues el otro pase lo hemos desbloqueado muchas más veces. Por acá está la cuenta, donde están los pases, miren, aquí podrán ver, todititito los pases, una belleza, una belleza, y pues todo ha salido barato. Ahora vamos a la cuenta, que es la cuenta principal, donde igual tengo todos los pases, quiero ver, bueno, uno Free Fire Max y el otro Free Fire normal. Aquí cerramos este, pero miren estos zapatitos que nos cargamos, abrimos aquí, y tenemos otro pase, la amistad creció, abrir, obtener, perfecto, y así es como tú puedes obtener dos pases realistas al precio de uno, por ahorita es que está el bonus, aprovechen ese bonus.